Son vergonzosas para estar frente a las cámaras y como jefa de equipo. Sensaciones de este momento lindo del grupo. Sensaciones. La sensación es el privilegio de poder ser parte de este grupo hermoso que tienen una mentalidad tan linda de entrega, de dan todo lo que tienen cada día, apretan los mientes, entrenan, bajan la cabeza, quieren el oro, quieren lo mejor de ellas, quieren dar lo mejor, a veces no les sale y se frustran y al mismo tiempo cuando les sale, bueno, es la satisfacción del trabajo que tuyo, ¿no? Y bueno, poder ser parte de esto, acompañarlas y sentir esas cosas son las que te regalan el hockey, las que te regalan la vida. Además de ser mamá, hace unos meses tuviste un montón de hijas postizas empezaste a tener. Obvio, empecé con 34, bueno, hoy pudieron venir 18, pero también hay unas cuantas en Buenos Aires que trabajan todos los días con la ilusión de quedar y bueno, seguramente lo van a lograr. Esto es así, vamos subiendo y bajando y bueno, hoy le toca hasta el 18 y bueno, sí soy como la mamá de ella. Te dije que esto iba a ser cortito y es verdad. Y lo último, ¿dedicatorias de este logro del grupo? ¿Dedicatorias? Primero a todo el cuerpo técnico que me convocó, que me dio la posibilidad y confío que yo podía hacer este trabajo y por supuesto a mis hijas que las están con todo mi corazón y a mis papás. Gracias Silvia, un privilegio conocerte y trabajar en esto. Gracias.